Estamos una semana más en Diario Lúdico, el vídeo en el que hablamos de los juegos que están llegando a las tiendas, los que están a punto de llegar y las noticias de la semana. ¡Empezamos! Hoy subo este vídeo un martes, ya que he estado el fin de semana completo en Zaragoza en el evento de Protos y Tipos y ayer, directamente, no tenía voz. Hoy no la tengo recuperada del todo, pero suficiente para poder grabar y contaros pues lo que contamos todos los lunes y también mi experiencia en Protos y Tipos un poco por encima. Como siempre, vamos a comenzar con las últimas adquisiciones del canal. La semana pasada no teníamos ningún juego, bueno, pues esta semana tenemos lo de la semana pasada y lo de esta todo en un mismo día. Voy a empezar con dos juegos de TCG Factory. Por un lado, Ringmaster, un jueguito de cartas con un manual súper corto, o sea, es dos hojas y ya está de manual. Y bueno, pues ya veremos qué tal, pero manual cortito, baraja de cartas, pinta bastante bien. Y del mismo autor y de la misma editorial tenemos Ascension, el décimo aniversario. Mecánica de Deckbuilding, ya sabéis que me encantan los Deckbuilding. He estado muy a tope con Hero Reams desde que salió la última campaña y este, pues no lo había probado nunca. Y esta décima edición, la edición aniversario, pues espero que me sorprenda para bien. Ya os hablaré más del jueguito. Un juego de debil, tenemos Tuareg junto con su expansión. Aquí está, a ver que lo ponga por aquí. Tuareg. Es una reedición de un juego que tiene ya bastante tiempo, pero le han dado un arte nuevo, le han dado un lavado de cara y es un juego exclusivo para dos jugadores en el que tendremos que gestionar cartas y con ello, pues procesar especias y demás cositas para ganar la partida. Sigamos con los juegos de GDM. Tenemos unos cuantos. Por un lado, Notalong, la edición segunda, Santuari, que es autojugable, pero se puede mezclar con el Notalong básico. Ya he hablado otras veces del Notalong básico, el primero que salió de todos, y os contaré qué ofrece este nuevo Santuari. Incluso igual hacemos un vídeo analizando las expansiones que han salido, que esta es la segunda expansión, aunque es también autojugable, analizando todo, qué diferencias tenemos de un juego a otro y qué conceptos nos cambian. Vamos a poder hablaros en profundidad de las nuevas Sherlock Serie Q. Me faltan por jugar cinco. Estos tres y dos más que tengo allí. Ya sabéis que me los fui comprando a lo largo del año pasado, los fuimos jugando todos, y nos quedaban por jugar los nuevos que han salido ahora, la temporada 7 creo que es, y dos más que tenemos ahí que todavía no hemos jugado, no hemos tenido la oportunidad de jugar. Esta semana espero poder jugar los cinco. Oye, una tarde nos ponemos, jugamos los cinco y a ver qué tal. Aunque nos gusta jugarlos de vez en cuando porque son juegos que duran una horita, entonces a veces después de cenar o así nos gusta jugar a este juego porque lo juegas, disfrutas un ratito y al día siguiente pues te juegas otro, ¿no? Bueno, ya veremos, pero lo más seguro es que en estas dos semanas nos quitemos los cinco de encima y hagamos un vídeo especial con todos los Sherlock's contando un poquito por encima que nos ha parecido cada uno en sensaciones. Me faltará uno porque se lo regalé a Ginés en su día, que le faltaba uno para su colección, y dije, bueno, pues a mí no me importa no coleccionarlo. Toma, yo lo he jugado y se lo llevé, así que de uno no podré hablar en físico, pero del resto sí. Otro juego de GDM, este es novedad, acaba de llegar ahora mismo al Davas. Un jueguito de cartas que lo están pintando bastante bien, la gente que lo ha jugado no ha solamente escuchado cosas buenas hasta el momento, pero yo todavía no sé muy bien del todo de qué va. Os lo contaremos enseguida. Otro juego, Troya, exclusivo para dos jugadores. En un enfrentamiento directo, unos seremos troyanos y los otros seremos quienes eran los otros los que atacaban atenienses. Creo que eran, bueno, pues los que fueran, ya no me acuerdo. Un enfrentamiento de dos. Uno, pues obviamente, es la ciudad asaltada y la otra persona va a ser los que asaltan la ciudad. Enfrentamiento para dos y luego un party muy interesante, Tesauro. Este lo jugué en Mipel Factory hace... ¿Cuándo fue en Mipel Factory? ¿En noviembre? Pues en noviembre juguemos a Tesauro. Jugamos a seis personas o a siete, no recuerdo exactamente cuánta gente. Y nos lo pasamos teta. Es verdad que el tema no te incita a lo que luego es el juego y me pareció un juego muy interesante. Nos divertimos muchísimo y, oye, os lo voy a poder presentar en el canal. Y por último, ultimísimo del todo, vamos a jugar al último caso de los IQ Fields. Ya sabéis que jugamos el de pecados y el de liberación. ¿Liberación era, no? Sí. Y este es el de Amnesia, que es el que me faltaba, el tercero que me faltaba. Lo he intercambiado con un amigo, que tenía este, y he dicho, mira, me dejas tú uno, yo te dejo otro. Nos lo probamos y a ver qué tal todos, porque quería probarlos todos. Y mira, pues eso. Voy a poder hacer la valoración completa de la saga. Ya sabemos que, ya os dije, que uno me encantó, el otro no tanto. Y este, pues espero que me suba la media, porque al final si no te gusta el otro no se queda al 50% y como son tres, pues este espero que me suba la media. Y estos son todos los juegos que vamos a tener en las próximas semanas. Y vamos a hablar de ellos y os contaré sensaciones y reseña de alguno de ellos. Adelanto que de GDM lo más probable es que haga un vídeo de prácticamente todos los juegos. Ya os he dicho que de Notalón seguramente haga un mix con todo lo que hay de Notalón. Y lo mismo con los Sherlock, pero el resto los sacaré seguramente todos en un vídeo con esos jueguitos. Ya lo veremos. Y dicho esto, vamos con los juegos que acaban de llegar a las tiendas o que deberían estar en las tiendas. Si no han llegado es por temas de transporte, ya sabéis cómo está todo. Ya podemos encontrar Wishguys, Betrayal 3ª edición, Unlock Kids, Murano, Maestro de la Luz, Galaxy Tracker, Tuareg y La Guerra del Anillo, el destino de Erebor. Reimpresión de Barrage y novedades como Máquina Arcana, más todas las expansiones que han sacado hasta la fecha. Y el juego infantil Gigamon. En camino para la semana que viene y la siguiente, sobre todo para el mes de abril. Algunos de estos juegos llegarán a principios de mes y otros al final. Nos encontramos con un buen puñado de juegos. Sobre todo The Beer que tiene un listado muy grande. Con The Beer tenemos Ultimate Railrolls, la edición de Railrolls, el juego Railrolls, pero con muchas más cosas. O sea, a lo grande, a lo gigantesco. Juego de mesa, semi-juego de rol, que se llama Alice ha desaparecido. Un nuevo adventure game llamado Isla Volcánica. Y los tres juegos de la saga The Beer Pocket, juegos de cajita muy pequeñita, por eso se llaman Pocket. Llamados Walkie Talkie, otro Biggie y el último Ouch. Y salen unos cactus ahí que parece que te estás pinchando con ellos. A lo largo de este mes nos llegará Clank en el espacio, Cora, Ten, King of Tokyo, una versión gigantesca. O sea, una Big Box, le llaman Monster Box, muy temático todo. Y las aventuras de Robin Hood. En cuanto a Maldito Games, más de lo mismo. Un porrón de juegos anunciados para este mes. Sobre todo porque muchos de ellos se han ido retrasando a lo largo del año y parece que se van a acumular en el mes de abril. Entre ellos, Brasil, Golem, Hipócrates, Fábricas Fantásticas, WWW84, Ark Nova, Planeta Desconocido, Weasel Castle, expansión para Tapestry y nueva expansión para Western Legends, Stroganoff y Pila Perruna. Si los quieres todos, vete preparando la cartera porque la torta va a ser buena. Y por Asmodee tendremos Canvas, Jamaica, Alon y reimpresión de algunas de las expansiones de Mansiones de la Locura 2ª edición. En Verkami podréis encontrar los últimos días de la campaña del juego Remolacha, un juego de roles ocultos. Y si Terraforming Mars Ares Expedition te gustó muchísimo y quieres expansiones, ahora mismo está la campaña completamente financiada de las tres nuevas expansiones que añaden modo cooperativo y modo de juego de hasta 5 y 6 jugadores. En cuanto a juegos anunciados, tendremos reimpresión de Rajas of the Ganges por parte de The Beer y Cosmos anuncia My Island, una secuela de My City, un juego que va en la misma línea con este toque Legacy, aunque es un juego independiente y no requeriremos de My City para poder jugarlo. My City, al ser un juego Legacy, pues ha gustado bastante y, oye, pues han sacado un segundo juego para que tengas más de ese estilo. Y pasamos con las noticias. Por un lado, Rocket Lemon anuncia su 5ª edición de Maltrago y Nomosaurus ya va por la 4ª edición con extinción. Este fin de semana se celebra Meeple Factory en Granada y tendrá como invitado especial a Simon Luciani. En las jornadas anteriores, en el último evento, vino Daniel Tassini, un autor de la escuela italiana, y ahora viene su compañero con el que ha coeditado algún que otro juego. En este evento tendremos concurso de prototipos, podéis ver las bases del concurso en la página propia de Meeple Factory y, al parecer, el jurado será en medios de comunicación y será cerrado, o sea, el finalista será seleccionado por el invitado Simon Luciani. Y como última noticia del día, tenemos un nuevo comunicado de Last Level hablando sobre su implicación en los juegos de Grimlord Games y esta vez hablando del Billy's Attacks, ya que en vídeos anteriores yo comenté que no tenía muy claro si el Billy's Attack sufría de lo mismo que estábamos sufriendo con el Levelrel. A otros canales les pasó lo mismo, en redes sociales hubo llamamiento para ver si Last Level estaba o no dentro de este Billy's Attack y, bueno, Last Level con este nuevo comunicado, esta vez sí que ha sido un comunicado esperado, un comunicado como el que yo esperaba que fuera el primero, con un tono mucho más humilde y reconociendo los errores que han cometido sin intentar echar balones fuera. Una vez contado lo que ha pasado, nos han contado toda la situación, han pedido perdón por la falta de comunicación, intentarán mejorar la comunicación de aquí en adelante, yo espero que sea así, y nos confirman que efectivamente no están traduciendo Billy's Attack, o las nuevas expansiones de Billy's Attack, debido al mismo problema que surgió con Everrel. Les exigían una producción excesivamente alta, un pago de licencia muy alto y los costes se les disparaban como para poder llevar a cabo esa producción. Ahora nos queda esperar por parte de Grindorth su comunicado, si es que llega en algún momento, contándonos qué es lo que va a pasar con aquellas personas que quieran el juego en castellano y que no van a poder adquirirlo en castellano porque Last Level ya no está detrás. No sabemos si han encontrado otra empresa que va a traducir el juego, no sabemos si van a hacer lo mismo que con Everrel, que van a anunciar a la gente el día antes de que le llegue a su casa que su juego va a llegarle en otro idioma, no sé nada. Ya veremos qué es lo que pasa con este tema, al menos la parte de Last Level la tenemos clara. Y vamos con las cositas del canal. Ya sabéis que he estado en Protos y Tipos este fin de semana, yo tengo algún que otro diseño de juegos, alguna vez lo habéis podido ver por aquí, porque siempre suelo tener los juegos por aquí metidos o lo que sea, entonces pues alguno mío está por ahí. Y esos juegos son los que luego llevo a Protos y Tipos para probarlos, para darles una vuelta y ver dónde fallan, dónde se pueden mejorar y cómo puedo desarrollar el juego para que sea viable el día de mañana si me apeteciera sacarlo al mercado. Esta vez sí que voy buscando más el publicar un juego, no es algo que me obsesione, pero sí que me voy orientando poco a poco cada vez que diseño un juego en esta rama, en que el juego no sea solamente un juego, sino que sea también un producto. No voy a hablar de qué es lo que he llevado yo exactamente o qué es todas las situaciones que han pasado. He hablado mucho en el podcast Laboratorio de Juegos, se publicará este jueves a la noche, viernes a la mañana. Si queréis saber toda mi opinión desde el punto de vista interior, desde dentro, que voy a estar como 40 minutos hablando de todo lo que he pasado en Protos y Tipos, os animo a que veáis ese programa este viernes, que lo tendréis disponible tanto en iVoox como en YouTube, en el canal de Laboratorio de Juegos. Pero en términos generales, es un evento en el que me lo he pasado en grande, es el evento más hardcore de todos los que conozco y a todos los que he ido en mi vida, ya que es un fin de semana metidos en un hotel, en el que no salimos del hotel para prácticamente nada, y nos juntamos en una sala unas 200 personas para jugar a prototipos, los míos, los de otras personas, y darles una vueltita para intentar hacer que esos juegos sean viables el día de mañana. Muchas veces se muestran juegos que están muy cerrados y se buscan aspectos concretos, y otras veces son juegos que están en sus primeras fases del diseño y lo que buscan es una orientación hacia dónde tirar con ellos. En mi caso, pues yo fui a testear unos cuantos, a ver por dónde podía tirar con alguno de ellos, y otros que tenía cerrados, ver dónde podían flaquear para atar ciertos conceptos que queden en el aire. Este año en prototipos para mí ha sido muy diferente, ya que cada vez me conoce más gente y al entrar por la puerta hay mucha más cantidad de gente que viene a saludarme o que quiere que me siente en la mesa a jugar. Y ciertamente ha sido bastante abrumador. Abrumador porque he dormido un total de 6 horas en todo el fin de semana, no he tenido tiempo para estar con todo el mundo, mucha gente que me ha dedicado tiempo que yo no he podido dedicarle tiempo y me gustaría haber tenido el tiempo suficiente para poder dedicarle el tiempo a todas esas personas tan amables y majas que han venido a pasar conmigo un rato, y se me ha hecho muy a poco. O sea, yo necesitaba una semana para poder estar con todo el mundo y poder probar todos esos juegos y poder hablar con todo el mundo más de dos minutos porque a veces estabas 30 segundos y me tenía que ir a hacer otra cosa porque al final yo iba con más gente y teníamos algunas quedadas programadas y, claro, tenía que acudir a ellas. Y aún así llegaba tarde porque estabas en una mesa y se hacía el tiempo tarde. Pero bueno, en términos generales, muy muy bien. He conocido a mucha gente que no conocía anteriormente. He desvirtualizado a un montón más todavía de estas personas y me llevo amistades muy buenas de este fin de semana. Ya estoy deseando que llegue el año que viene para tener otro fin de semana como este y poder volver a juntarme con esta gente. Aunque espero poder hacerlo antes en otros eventos o en cualquier otra situación. Tampoco tengo mucho más que contar sobre el evento. Ya os digo que este viernes voy a hablar muchísimo de toda mi vivencia allí y no me quiero repetir aquí. Así que os animo a que estéis pendientes de ese vídeo o ese audio. Dependiendo de cómo lo queréis ver. Y me despido aquí recordándote, como siempre, que puedes suscribirte, darle a me gusta a este vídeo si no lo has hecho todavía y que nos vemos la semana que viene en un nuevo diario lúdico. ¡Hasta luego!